En todos ustedes está la responsabilidad del grupo que es por orgullo del PRI y por eso yo voy aquí, te manifesto el respaldo y el reconocimiento de tu partido como uno de los grandes activos que fue el Partido de la Comunidad Institucional. Para ti, mi reconocimiento y mi reconocimiento. Y por eso yo le dije a Rigomar, queremos ir al delegado del partido y yo hablar con la militancia prista de Zaragoza para que vean que nos importa Zaragoza. Que Zaragoza es muy importante para el partido y que nosotros estaremos pegaditos con ustedes para ayudarlos a ganar las elecciones. Y lo que podamos contribuir con nuestro granito de arena, eso haremos. Empezamos en Nopalucan, ¿sí? Pues muy contentos de la respuesta del prismo y de ver la gran unidad que tenemos aquí en la región, presidentes municipales que han cumplido con la gente, unidad en el partido y veo un ambiente muy positivo para el PRI, la verdad. Pues la verdad es que es un ejemplo de Rigomar, tiene muy poquitos recursos municipales y gracias a sus gestiones duplica o triplica los recursos que ejerce el municipio. Y esto no es casual, se debe a que tiene la capacidad de integrar proyectos y después gestionarlos y luego ejecutarlos bien. Y como es un ejemplo de presidente, pues con mayor compromiso para seguirlo apoyando. Y esta gran obra que vamos a hacer en el Zócalo de cerca de 5 millones de pesos va a ser un ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay inteligencia y capacidad. Ya habían otros 3 millones que se ejecutaron en pavimentaciones y ahora nos hemos comprometido a invertir algo para el Ienso Charro de Zaragoza y lo voy a cumplir. Una segunda etapa del Zócalo que haré más adelante, algunas calles más que se van a pavimentar. Pero lo que sí pido es que sigamos respaldando a Rigomar y que el pueblo esté unido con su presidente municipal. La única manera de que no gane el PRI aquí es que el mismo PRI se haga perder. Y yo estoy seguro que no será así porque veo gran capacidad de convocatoria e inclusión aquí en el presidente municipal. Veo un partido unido y como decía en aquella frase, el PRI unido jamás será vencido. Pues la mitad serán mujeres de todos los candidatos y candidatas. 109 candidatas, mujeres a presidentas, 13 a diputadas locales, 8 a diputadas federales, una senadora, 2.000 cargos para mujeres. Pues llamo a todos a hacer su trabajo sin descalificar a los demás. A hacer su trabajo promocionándose y manejando consensos con la población. Pero a pensar que si no trabajamos juntos nadie va a ganar. Entonces es mejor la unidad y buscar la inclusión y el partido va a generar las condiciones para que haya inclusión para todos. Sí, pues mira, con el gusto de recibir por primera ocasión en Zaragoza a un delegado nacional del PRI. Le agradecemos al senador Pepe Olvera toda la disponibilidad y que haya aceptado la invitación a venir a Zaragoza y a venir a una gira tan importante por toda la zona nororiental de nuestro municipio. Como siempre, bueno, pues recibiendo con el gusto y agrado al diputado federal Jorge Estefan Chiriac, que ha sido uno de los principales impulsores del desarrollo y de la gestión que ha tenido Zaragoza. Hoy vino a recorrer algunas obras que él nos ayudó a bajar el recurso. Vino a ver cómo va a quedar también nuestro parque municipal, que ya lo mencionó él también, nos gestionó el recurso y lo va a bajar. Y bueno, pues también vino a saludar a la militancia y lo más importante, entregar reconocimientos a gente que ha trabajado en el partido durante muchísimos años, 20, 25, 30 años en el partido. Entonces eso la gente lo acepta de muy buena manera y es importantísimo que las estructuras de nuestro partido estén, como decimos nosotros, aceitadas para lo que tenga que venir. Gracias a Dios, bueno, pues hoy recibimos a gente importante, te repito, y que seguramente eso motivará a toda la gente que nos ha ayudado durante muchos años, bueno, pues a que las cosas salgan de la mejor manera en el 2018. Claro, es importantísima la unidad en cualquier organización, importante que dentro del partido también estemos unidos, que respetemos las aspiraciones de todas las personas, pero que construyamos la unidad para que nuestro partido, el revolucionario institucional, bueno, pues salga fortalecido para las elecciones del 2018. Lo comentaba el presidente de Zaragoza, pone en el mapa hace mucho... Sí, gracias a Dios, hoy Zaragoza lo conocen a nivel Estado y a nivel federal porque no hemos descansado de tocar puertas porque la gente de nuestro partido también se ha fajado en los momentos importantes, como es el caso de la elección pasada, en donde la senadora en ese momento, candidata a gobernadora, bueno, pues aquí obtuvo excelentes resultados y el día de mañana ella nos dice, ¿sabes qué, presidente? Tengo una gestión para ti, gracias al esfuerzo que ustedes hicieron en su momento por mí. De eso se trata la gestión, de eso se trata la lucha del partido y bueno, pues a todos los invitamos a que sigamos sumando esfuerzos, a que sigamos trabajando en unidad para que en el 2018 ganemos y haya continuidad en el desarrollo de nuestro municipio. Sí, pues mire, el presidente, yo les decía a mucha gente cuando las invitaba, es una gran persona, repito nuevamente, no tiene a lo mejor la necesidad de venir a dejar recursos o a comprometer recursos a otros municipios que no son de su distrito, pero como buena persona, como buen ser humano y como compañero del partido y que tiene la posibilidad de apoyar, bueno, pues lo ha estado haciendo y hoy lo ratifica con los sectores que se acercaron a él con algunas organizaciones y tendremos beneficios para todos.